También el Partido Popular ha ofrecido esta mañana su última intervención en la campaña electoral ante los medios de comunicación. Esta noche celebrarán un mitin fiesta en la Plaza de España a partir de las nueve y media de la tarde. El candidato Manuel Piñero volvía a pedir el voto útil para Villafranca y advertía que el voto a Ciudadanos, dijo, es una forma de apuntalar a Ramón Ropero en el gobierno. Piñero resumía parte de su programa electoral recordando que el Partido Popular apostará por los empresarios de Villafranca y por los autónomos, apoyará a las familias, dijo, y creará empleo de calidad, así como remarcaba también su apuesta por el campo, por la bajada de impuestos, por una ciudad limpia y más accesible, así como por un ayuntamiento más democrático y sin enchufismo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia a esta llamada del Partido Popular hoy, día 24 de mayo, en el día que cerramos por fin esta larguísima campaña electoral. Yo, mi último mensaje que quiero lanzar a los medios de comunicación es el mensaje del cambio necesario en Villafranca. Lo que no se ha hecho ya en 36 años difícilmente se va a hacer en los próximos cuatro años. Tenemos un gobierno agotado y lo bueno en democracia es que haya alternancia en el gobierno de Villafranca de los Barros. Y como he dicho durante toda la campaña, queremos el cambio porque queremos ser más, porque estamos perdiendo población. Y cuando perdemos población la sociedad se empobrece, queremos ser más y por eso tenemos que generar empleo. Por eso tenemos que apostar por nuestros empresarios, autónomos, nuestros comerciantes, que puedan invertir, que puedan generar actividad y que puedan generar puestos de trabajo. Y por eso apostamos por nuestro polígono industrial. Siempre hemos apoyado la ampliación y la promoción del polígono industrial, que no se fíen las mentiras que se dicen en campaña, que desde luego no conducen a ninguna parte y dice mucho de la persona que está diciendo esas mentiras. Queremos apoyar a las familias. Desde el Partido Popular, si gobernamos Villafranca de los Barros, vamos a poner una ayuda económica a aquellas madres que tengan un niño o a aquellas familias que puedan adoptar algún hijo. Y queremos el empleo, como he dicho, de calidad, porque pensamos que una sociedad libre, una sociedad desarrollada, tiene que apostar por su tejido empresarial, por su tejido comercial, para evolucionar y para generar empleo. Y también por nuestro campo. Villafranca es campo porque Extremadura es campo. Y queremos apoyar a nuestros agricultores, queremos apoyar el regadío que está proyectado y que en estos cuatro años no ha hecho absolutamente nada el gobierno socialista. Y queremos un cambio para que se paguen menos impuestos. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en las arcas municipales. Porque si está en el bolsillo de los ciudadanos, ese ciudadano puede consumir, puede invertir, puede generar riqueza. Y cuando un ayuntamiento se dedica a subirle los impuestos a los ciudadanos, a abrearlos a impuestos, al final empobrece a la familia, se empobrece el consumo y se empobrece el municipio. Y queremos una ciudad más limpia porque sí, Villafranca necesita una mayor limpieza, mayor accesibilidad porque está llena de barreras arquitectónicas. Queremos los jardines más limpios, queremos una mejor ciudad, una ciudad moderna que mire al futuro. Por eso queremos reformar el Plan General de Organización Urbana que trace los designios, que trace por dónde tiene que ir la Villafranca del futuro. Y también para acabar con los problemas urbanísticos que la actual normativa urbanística y la burocracia municipal está generando a todo aquel que quiere emprender cualquier proyecto. Y queremos mucha más democracia y transparencia en el ayuntamiento. Queremos acabar con el ordeno y mando. Nosotros hemos sido víctimas en esta campaña de la censura. Nos prohibieron una entrevista en la emisora municipal. Esa forma de actuar va a acabar con un gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento. Y vamos a acabar con el enchufismo. De todos es sabido que en el ayuntamiento siempre trabajan los mismos. Por eso nosotros queremos gobernar para todo el mundo. Voten lo que voten y vivan donde vivan, independientemente de qué barriada es la que vivan. Hoy, como he dicho, termina la campaña y hemos estado en la calle explicándole a los vecinos qué es bueno, como he dicho antes, la alternancia en la política. Que desde el punto de vista de la salud democrática es bueno que si uno ha gobernado durante muchos años se le dé opción a un nuevo equipo de gobierno que llegue con nuevas ideas y nuevos proyectos. Y termina una campaña donde se ha demostrado que los socialistas, en esta última legislatura que termina ahora, no han cumplido lo que prometieron. Dimos una rueda de prensa donde demostramos con el programa socialista en la mano que no habían cumplido ni el 50% de lo que habían prometido. Y termina una campaña, la campaña del librito, donde ha habido ese dispendio por parte de los socialistas donde han distribuido un libro a todo color, como si de la revista Ola se tratara, donde se apropia de la sociedad civil de Villafranca. Villafranca no es del PSOE ni de Ramón Ropero, Villafranca es de los villafranqueses. Sus asociaciones, sus agrupaciones, sus ciudadanos, sus clubes. Villafranca es de los villafranqueses, no es ni de los socialistas ni de Ramón Ropero. Ellos, de manera deliberada, intentan siempre confundir el ayuntamiento con el partido y el partido con el ayuntamiento. Y hoy se está comprobando en la plaza de Mancerina, donde con medios municipales, con medios públicos, pagados por todos los ciudadanos, están montando el mitin de esta noche. El Partido Popular montará esta noche un mitin, y ya lo anuncio, nueve y media de la noche en Plaza de España, será un mitin fiesta con una actuación musical y lo vamos a sufragar con el dinero de nuestra campaña, no con el dinero público. El ayuntamiento no nos va a poner a disposición ningún medio. Hemos pedido un enchufe de luz, un punto de luz, y no nos dan potencia suficiente. También tenemos que contratar esa energía con un generador. Por lo tanto, esta manera de confundir el ayuntamiento con el partido y el partido con el ayuntamiento se han encargado durante estos días de campaña de demostrarlo con esta macro campaña del dispendio y que se nota que manejan dinero de los socialistas. Y nosotros finalmente queremos llamar al voto útil. Nosotros hemos sido los que han hablado claro, el Partido Popular ha hablado claro, nuestros votos van a estar al servicio del cambio en Villafranca. No vamos a engañar a los ciudadanos. Y eso lo tienen que decir todos los partidos. Y yo quiero decir que un voto al Partido Ciudadanos puede servir para apuntalar a Ramón Ropero en el Gobierno de Villafranca, que no nos engañemos, un voto al Partido Naranja puede acabar para apuntalar a Ramón Ropero en el ayuntamiento de Villafranca. Por lo tanto, si se quiere cambio, el voto útil es votar al Partido Popular. Una candidatura que representa a la sociedad de Villafranca, una candidatura de gente comprometida y valiente, que estoy rodeado de parte de esta candidatura, donde, como pueden comprobar, es amplia la presencia de mujeres, de lo cual yo me siento orgulloso. Nada más pedir el voto a los ciudadanos. ¡Gracias!